Monte Olivo es un exclusivo y moderno camposanto diseñado para ofrecer un servicio integral de más alta calidad. Con autocarrozas de lujo, ubicado en la Simón Bolívar, cuenta con siete lujosas salas de velación. Una espaciosa capilla con terminados de madera y hermosa vista a los valles de Nayón y Cumbayá. Contamos con espacios en jardín, capillas familiares, parcelas familiares, árboles cenizarios para grupos familiares, nichos, columbarios y osarios, los cuales están a disposición de nuestros clientes y afiliados.